Algo para un trabajo de Gabriel con Javier de la Mata, que fue el que diseñó esto para cerrar el tema de Maquillona, es que hicieron eso un protocolo que se llama J-Synch, J-Synch, porque hay un montón de Opsynch y J-Synch, y como Javier de la Mata con J, le pusieron el J-Synch. Y eso veían que no solamente el tamaño del folículo ovulatorio y sincronizar la ovulación, sino que había algunas otras cosas y empezaron a ver el tema del tiempo del proestro. Entonces, el largo del proestro, acá tienen vacas que tenían un día, desde que sacaban el dispositivo que inseminaban, hacían un proestro muy cortito, el porcentaje de pro-10 es muy bajo. Y vacas, o vaquillonas, vaquillonas más que todo, se trabajó muchos loquillos en esto, que tienen entre 3 y 4 días de proestro, hasta que se insemina vacas y se preña, y tienen entre 76 y 100% de concepción. Por lo tanto, la idea era ver si se puede, podemos estirar el proestro. Entonces, J-Synch, el de Javier, esto es lo que estamos haciendo tradicionalmente, poner el dispositivo con benzoato extrañol, sacarlo el día 7, poner cipionato, que la empuja a ovular, un proestro corto de dos días, porque el día 9 estamos inseminando. Lo que dice Javier es que tenemos que estirar este crecimiento del folículo y que sea un poco más natural. En vez de forzarlo, dejémoslo que sea más natural. Entonces, el protocolo J-Synch, que está andando bastante bien, les muestro algunos resultados, ponemos el dispositivo, lo dejamos solamente 6 días, 6 días y le ponemos prostaglandina. No ponemos cipionato extrañol, no ponemos benzoato, no ponemos nada más. Si quisieran ahí podrían poner S-G, nada más. Pero sacamos el dispositivo el día 6 y ponemos prostaglandina. Dejamos este proestro largo a la inseminación, GLRH, inseminación a tiempo fijo. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue pasar, o lo que hizo Javier, fue pasar de este, hacer este protocolo de un proestro más largo, de 72 horas en vez de este que teníamos de 52 horas. Cuando lo hizo por primera vez en la pampa, la vaca estaba muy flaca, la vaquillona, y le fue peor que el convencional. Y esa fue la conclusión la que se llevó después. Cuando la vaca o las vaquillonas, las vaquillonas de trabajo fue él, están en pobre estado corporal, es preferible meterle S-G y cipionato y forzar la ovulada. Y la que queda, queda. Esto es para cuando las vaquillonas están en muy buen estado corporal. Si se fijan los porcentajes de preñiz, acá tiene J-Synch versus convencional, 50, 35, ponerse muy bajo, 60, 66, 58, 51, 60. Bueno, acá tiene un 60% de preñiz, acá un casi un 50. Parecería que está mejorando un 10%. Yo el otro día lo probé por primera vez, a mí no me dio diferente. Siempre hablando de vaquillonas, ¿no es cierto? En vaquillonas. En vaca hice un trabajo yo también, están haciendo algunos hechos y más o menos. Guillermo, ¿y J-Synch con pintura? Bueno, ahora vemos algo de eso. Y entonces J-Synch, estaban viendo cuál era el mejor momento para inseminarla. Si era a las 48 horas, si era a las 60 horas o a las 72 horas. ¿Sí? Se hacía ecografía y se iba viendo en qué momento había mayor cantidad de vacas que ovulaban. A las 48 horas, fíjense, tiene una tasa de preñiz de 66%, a las 60 del 63 y a las 72 horas con un folículo, fíjense, que con pocas horas crece casi un milímetro más, tenemos 70% de preñez. Ahora, mira la columna esta del medio, acá hay un 10% de vacas que estaban ovuladas, de vaquillonas que ya habían ovulado. Sin embargo, se ponían igual, pero porque estábamos muy cerquita ahí de esta ovulación y con una muy buena calidad seminaria. Hay que trabajar con semen de muy buena calidad. La verdad que hoy se está trabajando a las 60 horas, en este momento, para agarrar toda esta vaca y que no se nos pasen el momento de la ovulación. Le agregamos acá la SG, y le muestro directamente el resultado para no se haga más largo. J-Synch con SG y sin SG, 57% de preñez, 53% de preñez. Mejora, ¿eh? 53, si lo compararíamos con cualquiera de los protocolos que hacemos tradicionalmente, no mejoró nada. Por eso que yo todavía quiero verlo si... O sea, acá hay un J-Synch que teóricamente le tendría que dar 60 y le dio 53. Con SG, 57. Era algo que alcanzamos con en otros protocolos también. Y este, con el convencional, con SG, 50% contra 56. Acá se nota que el J-Synch está mejorando un 6% porque los dos tratamientos tienen SG. Por lo tanto, y para cerrar el tema de vaquillona, el tratamiento de J-Synch es una buena alternativa para inseminación a tiempo fijo en vaquillona. A ver, si son... Te lo iba a decir, pero... O la borré o quedó oculta la... No, quedó oculta la diapositiva para contestarte lo que vos decías. Lo que están haciendo ellos es lo mismo que habíamos hecho en las bajas. Es pintar a la sacada, a las 60 horas, inseminar todo, poner GnRH, inseminar 8 o 12 horas después. Pero también hacen a las 60 horas, inseminan lo que vieron en 0 a las 48 horas. Y esas otras, por el tema de, justamente... A las 12 horas de servicio. No, no, a las 48, en la 48 saca celo, inseminar a las 60. Todo lo que está despintado a las 48 se inseminan a las 60. Por una que a las 60 te pasen a la pintada y se la pasa... Claro, pero tenés que... Pero eso tenés que... Tenés que andar sacando celo y pasando la boca por la manga a las 48. Eso lo hicieron al... No, pero esto está... Aparte de, ¿cuánto más te mejora, sacar hasta las 48, inseminar todas las 60 o...? Pero si vos sacás, las pasás a las 60 y la que está, las inseminás. Por eso. Pero ahí te quedan unas vacas... Esto, más que nada, te pregunto, para usar un rodeo de vaquillona ovea, que por ahí son menos las cantidades que vos manejás que una vaquillona de cría. Y más fácil el manejo. ¿Cuánto se justifica hacer esa de 40 y esa saca de celo? O pasar por la manga de 48 horas para inseminarla después, o inseminar todo, claro. No, yo creo que se justifica. Se justifica. Sí. Pasarla, hacer dos inseminaciones, va a mejorar un puntito. Germán Domínguez ahora está haciendo un lote grande de vaquillona ovea. Y el otro día... Con saca de celo. Sí. Y el otro día... El tema es que no hay que empezar a agregarle el componente y la saca de celo otra vez. Porque si no, otra vez volvemos a... Y volvemos a... De pelota, sí. Por eso, ¿de cuánto le falta? Pues el tema es pasarla, yo creo, y la que está despintada, la diseminada, y la que no es el RH y la otra se insemina, pero hay que inseminarla a todas. Bueno, más o menos tasas de preñez, está relacionado probablemente a que este folículo está en una ovulación un poco más normal. Tiene un progreso más largo, el folículo creció mejor, no forzaron la ovulación y tendría que tener un porcentaje de preñez mejor. Y son poquitas de positiva para terminar, pero es el tema de selección de toros de calidad seminal, que es lo que yo más trabajo. Y les ponía a hacer esto buscando toros de alta performance. Creo que de a poco tenemos que ir trabajando en esos toros de alta performance. El toro es responsable del 50% de la genética de los terneros. Cada toro nos tiene que dar 30 o 40 terneros por año. Este es un trabajo hecho en Estados Unidos, por cada 21 días que la vaca quede vacía, que quede abierta, vamos a tener una pérdida entre 15 y 20 kilos de terneros. Un montón de plato, que es culpa de que el toro no la montó o no la pudo montar, o la montó y no eyaculó, o que eyaculó mal, o que la calidad del semen era mala. Por lo tanto tenemos que trabajar en elegir estos toros de alta performance. En la sociedad de heterogénology, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, se hace lo que llama esto, breeding saunas evaluation. Se examinan los toros exhaustivamente y no se vende ningún toro sin un espermograma. ¿Cuántos toros se venden con espermograma en Argentina? Muy poquitos. Yo conozco cabañas puntuales, en la cual la Laguna trabaja, en la prueba del Río Quinto. Ahora me han dicho que hay varias cabañas en la provincia de Buenos Aires que han empezado a hacer espermograma porque también es una herramienta de venta, un argumento de venta. Se pueden garantizar al cliente que va a comprar. ¿Alguien de los que fueron acá, fueron a comprar un toro y le pidieron un espermograma? No. Está Ricardo, que es productor de toros, pero yo una vez recibí un toro en el centro de inseminación. El toro, una líbido bárbara, una condición copra bárbara, viene, saltó, le doy el tubito, un semen concentrado de muy buena calidad, si lo doy a la chica está en el laboratorio. Me dice, venga doctor, porque no se mueve nada. Tenía 80% del stand-tell defect, un defecto de cuadra de botón, que es un gen recesivo, no aparece nunca. Yo lo había visto en el manual de calidad seminal del doctor Barra. Tienen la cabecita y no tienen la cola. Había un 10% que se movía. Ese toro se lo mandamos de vuelta. Primero dijeron, no, ¿cómo lo va a rechazar? Si el toro debe ser porque está gordo, porque viene de la exposición, porque viene del remato, no. No, no, y no, no. Tres, cuatro meses, el toro nunca mejoró, porque nunca iba a mejorar. Hay anormalidades de espermática que son por culpa de que los toros están gordos, estresados y demás. Pero hay muchos que tienen baja calidad seminal y no la mejoran nunca. Un reservado gran campeón de Palermo, Angus Colorado, que lo mandaron al centro donde yo trabajaba antes, estuvo un año entero y nunca le pudimos congelar. Y el toro saltaba. Saltaba semen agüita diluido, nunca le pudimos congelar semen. ¿Y qué pasa? Esos toros están en los rodeos y son todos esos toros subfértiles. Entonces, en estos últimos años, algún ganadero se compra un toro en una exposición, lo pone con sus 20, 30 mejores vaquillonas o vacas, y después se da cuenta que ya en el tacto le quedaron la mitad vacía o le quedaron... Y ahí empezamos a querer hacer el reclamo. En realidad, tendríamos que estar vendiendo los toros con calidad seminal, con un análisis andrológico que les digo, Paraguay, los paraguayos no van a ningún toro a venta, sino va con una realización andrológica y calidad seminal. Yo digo que los paraguayos hacen motilidad y no hacen morfología. Se quedan a mitad de camino. Ven que se mueve y está bien, pero tiene vacuola y no prende a nada. Pero bueno, en ese punto están mejores que nosotros todavía. Si viéramos los puntos es líbido y habilidad de monta, examen físico general y particular, calidad seminal, sanidad. Cualquiera de estos cuatro puntos tiene que estar... No podemos tener un toro que tenga las tres primeras y que tenga tricomona. O que tenga todo esto muy bien y que el toro no monta. Habilidad de monta, sí, que pueda reconocer la hembra, montarla y sacular el fondo de la vagina. El tema de capacidad de servicio, no lo voy a decir, pero no funcionó. Por conducta y comportamiento sexual, habilidad de monta, dominanza social y edad. Así hay muchos factores que hacen que el toro monte o no monte en un corral. Pero si usted me dice, ¿es bueno medir habilidad de monta? Es fundamental. Yo vi que algunos veterinarios en la zona de Pergamino iban con un bretecito, medían que el toro montaba una vez, listo, se bajó, ya está. Está apto. Está bien, porque lo que estábamos viendo es que el toro se ponga en sus miembros posteriores, den golpe, las tocadas, se baje. Es realmente importante. Este es de Luis Nacer, en Brasil, no es Photoshop, de verdad. Si vamos a la evaluación física, en esto no me detengo, condición corporal, visión, dentición, pata, pezuña, prepucio, peles, croto, testículo, epididimo. Una de las causas por descarte más grandes que tiene Paraguay es porque tienen la plaza de cual epididimo. El 30% de los toros tienen la plaza de cual epididimo, que les quedó de alguna vez que empezar a inseminar. Circunfrencia crotal y tono testicular. Y bueno, si vemos el tema de calidad seminal, que es lo que estamos más flacos acá en Argentina, sacarle una muestra de semen, lo puse acá abajo, es como una biopsia del testículo. Porque de alguna forma el ejaculado me está diciendo cómo está la calidad seminal de ese toro. En Australia cargaban un toro y vieron que cruzan de una punta a la otra, están dos días arriba del camión, y hubo un veterinario que les sacaba semen antes de salir y cuando llegaban. La calidad seminal era terrible. Y es estrés que afecta directamente los niveles de cortisol y de testosterona y de calidad seminal. Entonces el toro baja y no preña. Lleva una adaptación y demás, pero bueno, es un tema a tenerlo bien en cuenta. ¿Qué tenemos que ver? Volumen y concentración, motilidad masal, motilidad progresiva y morfología. Tenemos que hacer morfología espermática y que tengan 70% de espermatozoides normales. No iba a poner, porque podría ser una charla entera de lo que es, y la importancia de la calidad seminal. Cuando me contactaron de acá, yo les dije, ¿alabro calidad seminal? No, 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 eso no, porque es muy específico. Bueno, les digo, es de lo que yo más sé. Este es un trabajo en Australia sobre 17.000 vacas. Y ahí lo que ustedes tienen, las dos barras estas, es que si cada, esto era espermatozoides normales y un score de fertilidad. ¿Sí? Que metía varias cosas en ese score de fertilidad. Pero ustedes pueden ver que cuando esta línea de 70% de espermatozoides normales baja para acá, yo diría acá en el 60, si ustedes pudieran hacer entre el 50 y el 60 una raya ahí, ¿qué quiere decir esto? Que todos los toros que tienen menos de 60% de espermatozoides normales, están acá. Preñan re mal. O sea, cualquier toro en el campo que tenga menos de 60% de espermatozoides normales, el doctor Barth me diría 70% de espermatozoides normales, no preña bien. Y esos son los toros subfértiles que están dando vueltas por ahí, que ninguno de nosotros no. Y que aparte es una buena salida laboral también, tener un electro y poder ir a controlar a los campos, porque en muchos lugares lo hacen 60 días pre-servicio, así como hacen raspaje, hacen calidad seminal. Bueno, como recomendaciones finales, sanidad, ya el tema de líbido, dominancia social, el tema de ver la habilidad de monta, esto ya lo dijimos recién, toda la parte reproductiva en particular y físico en general, calidad seminal de nuevo, concentración, motilidad y morfología espermática. La morfología es la que tiene más correlación con fertilidad de los toros a campo. La motilidad es moderada, o sea que entre estas dos, tenemos asegurado que el toro va a preñar en el campo. Y estos 10 mandamientos se los robé a una presentación del doctor Tríbulo, y las estuve leyendo, y entonces acá vemos alta presión de selección en las vaquillonas de reposición. Sí, bárbaro, lo que decía. Insemino las 100 vaquillonas y me quedo con las 20 que se preñan cabeza, o las 50, las que necesite. Descartar todos los dientes que no se peñan por año, esto cuando trabajamos bien, muchas veces nos pasa que eliminamos vacas que por anestro o porque no le dimos de comer, la estamos eliminando, y se nos pierde mucha plata por año. Control anual y selección de toros, es lo que estábamos hablando recién. Elegir la época del año por la producción de forraje, esto capaz que hoy hay que tenerlo medio con pinzas porque en vez de estar produciendo terneros en primavera, lo podríamos conseguir en otoño, vender los terneros más caros, pero a esa vaca hay que darle silo de maíz. O sea, es cuestión de agarrar y, como decía Jorge, hacer los números con los productores. Integrar la IATF y el repaso, yo creo que la herramienta, como les dije, de la inseminación a tiempo fijo es fundamental. Servicios cortos porque nos permiten manejar y ser mucho más eficientes. Cuando van a un rodeo del norte que están 6 meses en servicio, la vaca nunca sabe si se preña o no se preña y qué eficiencia tenemos. Planificar la cadena forrajera, bueno, formular un programa sanitario. En algunos campos donde fuimos, les digo, compraron a donantes, congelábamos embriones y era la mitad para uno y la mitad para el otro, mitad para uno, mitad para el otro. O sea, 5 embriones, 3 para uno, 2 para otros, 8 embriones daba la vaca, 3 para uno. En un campo fuimos a transferir 60% de preña y con los embriones. En otro campo, con los mismos embriones, porque eran de las mismas donantes y todo, 32% de preña. Habían comprado vaca de la feria, la habían llevado, vaca que no le andaba el útero, ya no le andaba nada. La habían dado bien de comer, venían en balance energético negativo, pero sin sanidad ni nada. Las diferencias son terribles. Acá yo creo que hay que meter el tema de un diseño de un programa de cruzamiento. Creo que es, Eugenio en un campo está haciendo, vaca Angus, que le pusieron Brafford. Y a esa F1, que es una F1, una careta espectacular, que es fértil, que es longeva, le están poniendo una raza terminal, como puede ser el Saroleo, Limusín. Todo para exportación, pero como decía Jorge de vuelta, tenemos que pensar a dónde nos vamos a posicionar dentro de unos años. O yo le digo con guayú, si vamos a vender carne a Japón, o a China, donde sea. Bueno, permanente actualización y demás, que eso está en parte nuestra. Como otras tecnologías a incorporar, y esta alarmé, mientras que estaba acá con mi hijo Joaquín, que está de al lado, me dice, papá, vos estás haciendo la charla, vos. Puse unos puntos más, porque daba para mucho más. El tema del semen sexado. Hoy se ha mejorado mucho la calidad del semen sexado. Antes trabajamos con 2 millones de espermatozoides, hoy tiene 4 millones la pajuela. Se ha mejorado el sistema y la calidad del espermatozoide. No tiene tanto rota la membrana plasmática, por eso que tiene mejores porcentajes de preñés. Yo creo que hay que tenerlo e incorporarlo. No es para hacerlo masivo, pero por ahí, para alguna parte de un rodeo, para una vaquillona, ver cómo lo podemos... El semen sexado con transferencia de embriones, con fertilización in vitro. Bueno, hoy pueden mandar, como un colega me decía, mandamos a todas las vacas que van al frigorífico, le saco el ovario, lo mando a un laboratorio, me hacen embriones de in vitro que cuestan entre 50 y 80 dólares, con una sola pajuela de semen sexado, y tienen 80 embriones a un costo bajo, y los implantan en un rodeo de cría o donde quiera. O lo pueden vender, lo pueden producir. Hay formas que la tecnología está hoy, la tenemos que utilizar para ver cómo podemos mejorar, o ganar más plata, lo que sea. La clonación y los transgénicos. Digo, bueno, hoy sí es posible clonar, les digo, hoy por 5.000, 10.000 dólares pueden clonar un bovino. Estamos hablando de 100.000 pesos, cualquier toro en una exposición puede valer 100.000 pesos. Entonces no es tan distante y está económicamente disponible. Y los transgénicos, me faltó la N, Juan, no me controlaste. Transgénicos. Esto es una puerta gigante que hasta en un momento, cuando yo estaba trabajando en Pérez Compal, decían que en algún momento iban a poder generar un embrión, en el cual le vamos a poner el gen de que noquee, por ejemplo, los espermatozoides X y los Y. Entonces ese toro iba a eyacular 20 millones de espermatozoides, pero los X se movían y los Y no, y de esa forma tienen semen sexado. Y no son transgénicos esos, sino que van a ser normales. Fíjense, hasta dónde puede uno, o meterle el gen de eficiencia alimentaria, o ponerle el gen como se encontró en Texas A&M, que había un ovillo que era resistente a brucellosis y a tuberculosis. Encontraron el gen de resistencia a tuberculosis, y podrían armar a medida embriones con el gen, ponéndoselo a todo en in vitro, metiéndole el gen a través de un virus que se transporta, y mete el gen, todos los embriones que enajan ahí serían todos resistentes a tuberculosis. A ver, en esto pueden volar un montón. O como esto de ponerle un gen, como es la lactoferrina. Por ejemplo, este es un tambito, acá me quedó media chiquita la foto, es en Wisconsin, son 20 vacas nada más. En ese tambo entran, parece un quirófano. Y había otro frutito que estaba al lado, en la plantita de leche, ¿cómo procesaban? Producen lactoferrina. Pero esas vacas, o como insulina, le pusieron el gen en la glándula mamaria, de insulina, de lactoferrina, y a esas vacas le van a ordeñar, lactoferrina y demás. O, como en Canadá, que se hicieron unas cabras con la proteína de la tela araña. La tela araña es muy resistente. Si tuviera una tela araña de un tamaño así, podrían parar en vuelo un 747 y nadie se estresa. Lo frena como una mosca. Se empezó a trabajar y se está produciendo para hacer chalecos antibalas. Son mucho más livianos, de la tela araña. Ustedes dicen, esto sí. Bueno, pueden producir una proteína como es la tela araña en una glándula mamaria de una vaca. Pero bueno, esto es más ciencia ficción. Yo quiero que vas a jugar dispositivo y preñemos la vaca. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el colega de Montecho? Dice en la APRO.